Vale chicos, estamos aquí de nuevo con un nuevo video para el canal Eh, quería grabar antes porque iba a mostrarles una cosita, unos cambios que iban a haber en Dragon Adventures Pero justo cuando entré empezaron a actualizar el... el... el juego y yo quedé... bueno, a ver que carajo Espero que no hayan puesto el contador porque como pueden ver estoy a fush de espacio de dragones No tengo el dinero necesario Y... pues... Pues no sé, la verdad Si veo que... si veo que... para ese tiempo... vale, igual no sé que es lo que han puesto Vamos a ir con el screening nuestro, con mi... bueno, con mi screening mejor dicho Vamos a ir con el screening Que es... como pueden ver lo estamos haciendo... digo... lo estoy haciendo... dorado Ahí está la Motor Dragon, como pueden ver A ver... ¿Qué es lo que han agregado? ¿O qué es lo que han metido? Vale, en cuatro días sale el mapa Así que... uff... vale, y aquí como pueden ver en el... en el pastizal es el evento Eh... vale, entonces tenemos un pequeño problema Porque... si para ese tiempo yo no tengo el dinero Entonces tendré que eliminar a un dragón, pero... casi todos los míos son fushmuts O sea, son fushmutados Y tienen elementos que no son fáciles de conseguir Aviso Eh... tal vez... alfaira no lo voy a... no lo voy a... no lo voy a eliminar Ni de coña Porque lo estoy haciendo dorado también Eh... creo que puede... creo que voy a eliminar a Miracle Porque... es elemento agua, igual que Toy Chica Toy Chica también es elemento agua Aquí está... que es la Rosirous Eh... creo que sí Sí, voy a hacer eso Cuando... si me parece... si en cuatro días no tengo el dinero suficiente Porque aquí tengo... pueden ver... pueden ver que tengo aquí... Eh... un millón, me falta un millón más, más o menos Si parece entonces... eh... no... Digamos, no tengo el espacio, pues eso Voy a eliminar a la moter esta O... liberarla, mejor dicho Y... sí, porque solamente tiene un solo color dorado Que es el neón Y... vale... no me voy a tomar todo el trabajo de... gastar pociones Y... vale... no pueden ver las estadísticas, pero... meh... 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 Sí, voy a eliminarla ahora Porque como la moter esta no la utilizo Y luego yo voy a hacer otra Así que... sí Lo siento Miracle, pero quedas liberada Luego voy a hacer una nueva Así que... no sé por qué Porque va a ser mucho mejor Que... la que... la que ella Así que... Entonces... ¿Qué son los cambios que van a hacer? Van a... eh... Digamos que van a... madre mía, que lag Cambiar... el modelo... madre mía Eh... el modelo del titán Como pueden ver, este es el modelo del titán actual Que el mío es full mutado Madre mía, que se va Como pueden ver, tiene... los cuernos en... la cabeza La aleta en... En las... en la parte de aquí de las alas La cola Van a cambiar mucho el modelo del titán Van a cambiarle las alas La cola Eh... la aleta de aquí la van a cambiar también Los cuernos Las mutaciones Algunas mutaciones van a cambiar también Esa parte del cuello también va a cambiar No sé si las patas también Eh... no sé cuándo... cuándo cambiarán el modelo del titán O el... numín, como estaba dicho Y del houler también van a hacer un modelo Aunque también... aunque todavía no está... No está confirmado Como pueden ver en la tienda Ya están... Los objetos de Lejant Digo de Lejant De... De... Del nuevo mapa Eh... barra de chocolate Lo que puede ser que no... No vale la pena... Les voy avisando No vale la pena farmear estos objetos Salvo que... Haya alguna planta nueva No lo sé Pero igual diciendo No vale la pena farmear estos objetos Porque... Mmm... No dan dinero, ¿vale? O sea, no... No dan mucho dinero Madre mía El hipo Este da 5 de dinero Este da 2 de dinero El huevo de chocolate Es que no... No vale la pena, ¿vale? No pierdan dinero... No pierdan... Tiempo farmeando esto Porque no... No vale la pena, sinceramente Esto también da 5 de dinero Aquí no sé si habrán agregado algo No, no hay sem... No parece que haya semillas nuevas Así que... No, yo no creo que haya una planta nueva Ni... Ni alguna decoración O... Puede que agreguen alguna... Decoración o algo por el estilo Pero... No... Y... Ay, vale... Justamente está la poción terciera que necesito Pero no me quiero gastar dinero En fin Bueno Les voy a mostrar aquí Que... Esto está grabando, sí Madre mía No sé por qué había hecho eso Eh... Tengo aquí La misión es súper fácil Chicos Les voy a decir Que la misión es súper fácil Aquí tengo el huevo de Dragon Adventures Que... La verdad no me interesan mucho los Headhounds Voy a ser muy sincera No me interesa mucho Es algo que... Un huevo que me interese Como estos dos Eh... Así que... Bueno Este es el premio Muy bonito Eh... Y vale Este es el nuevo mapa del Headhound O sea Del History Update Aquí van a agregar bastantes cosas Por lo que estoy viendo Hay una ruleta Por lo que estoy viendo Aquí hay una ruleta Donde es Seguramente esto va a ser similar al... 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 El evento de San Valentín Porque como aquí hay una ruleta Yo me acuerdo que en el evento de San Valentín El huevo te podría tocar en una ruleta especial Así que supongo que podremos obtener el huevo en esa ruleta El update va a estar dividido en dos partes Como... La primera parte fue La... La liberación del Skirix Que es a mediante de una misión Dice Dragon at Virtus Está participando oficialmente en el Headhound 2020 De este año Eh... Hemos... Eh... Como... Empujado un poco el Headhound El update del Headhound En todos los servidores Mira en el... Mira en el... Mira en el motor Dragon en el Novi Para comenzar tu aventura Y... Ganar el... Eh... Eh... Evventure Dragon Que es el... El sombrerito este que yo les acabo de mostrar Que es este de aquí Y... Get... O sea... Obtener el nuevo Skirix Dragon Que es el que yo tengo ahorita Eh... Estén atentos para el nuevo mundo que podrá... Venir próximamente O sea en cuatro días ya estará este mundo Disponible No va a ser de paga Es gratis Como todos los... Mundos de los eventos Al igual que en el Winter Event Eh... Es gratis ¿Vale? No... No hace falta que se preocupen por el dinero Porque este mapa va a ser gratis Ehm... Y el modelo del Titan Está... En Development Pants Que... Si mal estoy aquí ya... Han... Subido Vale esto voy a cerrar Lo que me provoca lag Y aquí está Ah vale si Han agregado algunos pequeños bugs Mediante el update Y aquí está El modelo Del Titan Eh... No sé Den sus opiniones Porque miren Incluso van a agregarle Púas aquí Las alas Se las van a cambiar La aleta también se las van a cambiar Las van a cambiar todo Incluso le van a cambiar la mutación De la... De la cabeza Le van a... Van a cambiarle todo Eh... Yo no sé Yo no sé Den su opinión en... Mira la tabla de colores Que eso no sé que será Esto será Este es un pequeño Una pequeña idea De cómo podría ser El nuevo modelo Del Hobbler Todavía esto no es oficial Obviamente Están viendo ahí Cómo hacen el modelo Y aquí está El nuevo modelo Del Titan Sería Sin mutaciones Y con mutaciones No sé Den sus opiniones Porque... No sé No sé Sinceramente Aquí parece Madre Aquí han Quitado algo En fin Las mutaciones Claro serían Las placas aquí A lo largo del Del cuerpo Las púas en la cola Eh... Las púas en las patas Las púas en la cara En los cuernos Y la aleta de aquí De la cabeza Pues así Van a hacer Un gran cambio En el Titan Y... Bueno Eso es todo Lo que quería mostrarles Por ahora Así que Nada chicos Nos veremos En el próximo video Hasta la siguiente Recuerden suscribirse Darme like Al video Si les ha gustado Sé que hablo A veces Un poco nerviosa Un poco Rápido O un poco raro Pero es que No paso mucho tiempo Grabando con el micrófono Tengo un pequeño problema Con la computadora Grande Que No tengo problemas Con el servidor Prácticamente O sea No tengo problemas Con la internet Eh... No sé básicamente Lo que sucede Que Apenas entro A un juego Cualquier tipo de juego Y me echa Directamente El servidor Así que No puedo hacer videos En esa computadora Hasta que pueda Solucionar Ese problema Así que me tendré que Arreglar con Esta computadora Que va un poquito Va un poquito Tengo que ser sincera Pero bueno Eso fue todo por hoy Chicos No hay nada más Que decir Ya les he mostrado El nuevo dragón Que tengo Y... Bueno Nos veremos En un próximo Video Hasta la siguiente Adiós No hay nada más No hay nada más No hay nada más